¿Qué tan trabajoso es trabajar en el campo y de gimador? ¿Estos qué son de los peligros más que tienen aquí? Cortada, las víboras. ¿Viendo también? Sí. No lo había traído, era el toqueador que lo cortó. ¿Cuando lo andabas cortando? Sí, el llego. Es que la coa puede ser. Ha matado víboras de más de dos metros. Sí, palo de colina, muy gruesa, muy grande. ¿Qué clase de víboras? De cascabel. Cascabel. Cien bolas. ¿Te avientas al día? ¿Cienes que estás? Sí. Cien bolas. Así es, bien, bien. Está bueno. ¿Cuánto te dura para tumbarte de cien bolas? Unas veinte por hora. ¿Veinte por hora? Sí. Sí. Ajá. Esto puede quebrar la coa. ¿Ese pedazo? Esto. Ok. ¿Y por eso la levantas? Sí. Es cuando la estaba tumbando. Esto mismo me abierta la coa hacia allá porque no la troza. Ok. Y si no la doy con cuidado ahí se tebra la coa. ¿Y ya te ha pasado? Sí. ¿A todos? Sí. Ahorita mucha chiguería quebró una coa. ¿Lo haces a un tamaño específico o es...? A tanteo. A tanteo. Pero así tiene que ir. Ahí, timas más altas. ¿O es dependiendo cómo lo pidan? Sí. Sí. ¿Qué, ya se anda preparando o qué? ¿Era para mañana? Aquí usamos una vibrita. ¿Dónde? Aquí, aquí era a la mañana cuando empezamos. No chingues, ¿de veras? Sí, sí. No te muevas, no tengas miedo, no pasa nada. No tengo miedo, tengo precaución. Entonces, ¿qué son de los peligros más que tienen aquí? Una cortada, las vibras, peligros. Ya han vio los crudos. ¿Hasta cuando llueve, ustedes se lo avientan? Sí, cuando llueve. ¿Lluviendo también? Sí. Yo pensaba que paraban cuando llovía. Cuando está lloviendo y lloviendo, cuando duran dos, tres días, tenemos que entregar los jacks igual. ¿Le tienen que meter en el lodo y...? Sí, pues, se le hace la lucha, pues, a los voluntarios. ¿Y la parte de... y como las trocas, ¿qué no se atorarían más cuando está lloviendo? Este, a ver, remolques. A ver, tres remolques. Oh, las meten y luego ya lo... se atoran. Un tractor y remolque y ya vamos a ir de puñito. Por eso, como dicen, los mexicanos somos cabrones. De alguna manera, eh, chinga su veinte. Para que todos los del mundo que están disfrutando de este tequila, es por eso. Sí. Miren nomás aquí el... Una planta, un hijuelo. Un hijuelo, ¿eh? Lista para plantarse otra vez ya, ¿eh? Para plantarse, sí. Que no lo haya traído, era lo que lo cortó. Oh, una... cuando lo andabas cortando. Sí, llegó cortando. La coa, pues. La coa. La coa lo cortó, sí. Y si no, se ha llegado para adentro. ¿Y no te han servido para las víboras? Sí. ¿También? Sí. Y para las espinadas también. Las espinadas, me imagino, ¿eh? Lo más de cada rato. Miren, 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 ¿eh? Yo andaba diciendo que no traía equipo chingón y... Sí. Se andaban desayunando. Sí, ya se pone aquí. No, pues tú andas como Rambo, tú estás más chingón. Ya. Ya te cuidando del peligro de una cortada. De una cortada. ¿Verdad? Y también una víbora ahí se chinga, ¿eh? Sí, ya, una víbora, sí. Ha matado víboras de más de dos metros. Sí. Sí, palo de colima, muy gruesas, muy grandes. ¿Qué clase de víbora? De cascabel. Cascabel. Sí. ¿Las de cascabel les encanta en el agave? Sí, pues ahí se... Como hay ratones, ahí se arriman al ratón. Miren, miren, ¿eh? Para que sepan que no era mentira. Una víborita. Esa es una víborita de cascabel. A ver si alguien le quiere poner el dedo, dicen que después muerden. Es nomás. No hay, güey, mirá. Ay. Así enfrente para que se... Miren. Una mordidita chiquita, ¿qué puede pasar? Sí, van a echarle un puño allí al camión. Ajá. Y luego ya, donde quiera ya pegarse así que se va a hundir, pues ya lo tiran, lo van a sacar y lo van a tirar allá. Para ya después cargarlo afuera. ¿Otra vez? Otra vez, sí. ¿Es doble trabajo? Doble trabajo, sí. Chinga su veinte, ¿eh? Para que vean y apriacen. Sí. No, no, no. ¿Qué piensan que es fácil? Ey, para todos aquellos que buscan trabajo que según no pueden. Facilito, facilito. Cuando alguien empieza como regularmente, ¿a qué edades lo ves así la gente que...? ¿A trabajar? Sí. Ah, normalmente, pues se empieza como, entonces, de familia, empiezan chicos, como él, ya, pues, sale a él allá. Ah, ok. Sí, ellos aprenden de chicos porque son de familia. Son de familia que ya vinieron así. Sí, entonces a las familias, papás andan trabajando. Y eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tienes? Yo tengo, este, como 30 años. ¿Como 30 años? Sí. Ah, ya, poquito, poquito en el negocio. No, ya me ha quitado el hambre. Oye, ¿y qué es lo que has visto de cambios desde hace 30 años hasta ahorita? Este, referido a... Al trabajo, a... Al trabajo, bueno, pues, casi siempre, casi siempre es lo mismo. ¿Sí? Sí, casi siempre vamos cuerpo. No ha cambiado mucho el trabajo en sí. Nomás más trabajo, me imagino, en los últimos años. Sí, pues, hay más trabajo, o sea, hay más trabajo. Más cuadrillas, más gente. Más cuadrillas. Pero el trabajo casi todo el tiempo es lo mismo. No ha cambiado mucho en ese sentido. No, casi siempre usamos lo mismo, hacemos lo mismo. No ha llegado como otra clase de máquinas o nada de así. Ha sido la coa, el marro, la tumbada. Y siempre, casi ha sido la misma gente. La misma gente, ¿sí? Sí, es que, bueno, antes eran los papás de uno, ahora son los muchachos y luego van a ir a nosotros. Pero... Aquí las mismas cuadrillas también, vienen siendo las generaciones. Son de generaciones de cuadrillas. Y de gente de otros lugares, ¿ya tenemos más o...? Tenemos ahorita chapaneco, algunas cuadras de chapaneco. ¿Qué es tu chamba tuya, aquí en el agave? Aquí lo que andamos haciendo es verificar la gima, que se encuentre conforme a lo que está solicitando la empresa. Entonces, debemos verificar los grados bridge, debemos verificar cómo está gimado, que esté conforme a lo que solicita. El corte. El corte, sí, que no tenga más de un centímetro de parte verde. Y que esté regular la gima. Porque hay muchas veces que se le gima de un lado, del otro se queda alto. Entonces, eso también se verifica, que quede una gima regular. Pues que el gimador, es bien importante que tenga su mismo... Que tenga bien equilibrado su mano para el corte, exactamente. Es muy interesante. Para que se vean así como se ve ahorita, que se ven redonditas las piñas, ¿no? Todo regular. Todo regular. Eso es tan importante, oye, Antino, entonces, es tan importante las cuadrillas que traen. Es correcto. La experiencia que cada uno traiga. Así es. Muchas veces cuando la cuadrilla trae a una persona nueva, se encuentra ese tipo de detalles, ¿no? Que hay una gima irregular, que hay unas partes muy altas, otras partes muy rapadas, ¿no? Entonces, por eso es que la cuadrilla debe traer pura gente que ya tenga experiencia, ¿no? De ponerlos en esa... Es correcto. Y si traen alguno nuevo, pues nada más estarlo checando, estarlo checando para que vaya haciendo bien el trabajo, ¿no? Entonces, a mí no me pudieran contratar, es lo que me estás diciendo. Probablemente no. Entonces, ¿ahorita qué es lo más importante que vas a andar haciendo? Ahorita lo más importante es checar los azúcares, los grados Brits. ¿Los grados Brits? Sí, es correcto. De ahí se calcula, ya en laboratorio, se hace un cálculo de los azúcares reductores, que son los que se van a convertir en alcohol posteriormente, ya en el proceso de destilación. Entonces, lo que voy a hacer es picar una de las pencas. Se pica... Nosotros picamos en el tercio alto de la piña. El tercio alto del cogollo son como unas tres pencas hacia abajo, ¿no? Ahí es donde se pica y ya se pone la gotita aquí. Se pone la gotita aquí y ya se observa. Entonces, observamos. Esta, por ejemplo, tiene un 32 de grados Brits. 32 de grados Brits. Grados Brits. Confirmo. 32. Confirmado. Entonces, esto es muy bueno. Sí, es una buena piña. En general, debemos checar. Debemos checar, dependiendo del número de viajes, debemos checar un cierto número de piñas. Así, checarles el grados Brits. Y de ahí saca un promedio. Ok. Y ya el promedio debe estar superior a 28. Superior a 28. Sí, es correcto. Para que sea un buen viaje, ¿no? Que sea un viaje aceptable en la empresa. Para ustedes. Es correcto. Pues, como dicen, muchísimas gracias. Todos aprendemos algo en este día. Y yo pienso que esta es una de las partes más importantes. Especialmente para la gente que está en el agave, ¿verdad? Es correcto. Que hay muchos que se están metiendo. Bueno, ahorita a lo mejor ya no tantos. Pero yo pienso que van a seguir. Pero es parte, ¿verdad? Es parte. Es parte de aprender. Es correcto. Desde los Brits. ¿Qué es lo más alto que has visto de Brits? Yo lo más alto que he visto es de 44 o 45. Es altísimo eso. 45, sí. De hecho, los medidores estos nada más traen hasta 50. Hasta 50 grados Brits. Entonces, un poquito más. Aunque sí me han comentado que ha habido heces que no alcanzan a medirlo. Sí, porque es muy alto. Está superior a 50 grados Brits. Y eso, ¿a qué se debe? Eso se debe más que nada a una buena nutrición de la planta y también a un buen temporal. Porque, por ejemplo, ahorita en este podemos ver que los suelos están medio húmedos, ¿no? Esa humedad también diluye los azúcares reductores. Diluye. Sí, diluye. En la planta se diluye. Entonces, debe ser una época, por ejemplo, hablemos de mayo, abril. En esa época los azúcares se elevan porque es una condición seca. La planta, los azúcares están más concentrados. Entonces, sí, más que nada se debe a la época en que se hace la jima. A la época en que se hace la jima. La época en que se hace la jima. Sí, todo va enlazándose, ¿no? Tiene que tener una buena nutrición para que tenga un crecimiento como estas piñas, que hablamos de piñas de alrededor de 40, 50 kilos, ¿no? 40, 50 kilos. Y de piñas de tú, ¿cuál es la más grande que has visto? Apenas me tocó ver una que estaba aproximadamente como de 90 kilos. 90 kilos. Sí, la levantaban entre dos personas para echarlas a la máquina, al tractor, ¿no? Y unas así de grandes, ¿son buenas o son malas o qué es el...? Depende también, pues, le digo, depende de la época en que se haga el corte y también de la nutrición que tuvo porque hay veces que sí crecen nada más, crecen, crecen, pero no tienen nada de dulce, ¿no? Están muy bajas en grados grids. Muy bajas en grados grids. Es correcto. Perfecto. Otra vez, muchísimas gracias. Aquí vamos a seguir con esta cápsula para dejarte a ti, porque tienes mucho que dar, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo que muestrear bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!